Todos sabían que era pistolero, todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes y mi tiempo la dieron, el día que aman salva y cobardemente perdieron la muerte En Broadville estuvo un tiempo prisionero, se sentenciaron y ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido, Gerardo González de forma cobarde, la muerte encontró Era decidido, mi rol tenía, sus enemigos y la policía A punta de bala lo hicieron pedazos, no pudo salvarse, tenía en el cuerpo catorce balazos En Broadville estuvo un tiempo prisionero, se sentenciaron y ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido, Gerardo González de forma cobarde, la muerte encontró De la palomita llevaré el mensaje, te vas de Reynosa, su amigo americano Es cuentas a todos, te levanta la muerte, a un compañero y fiel piscuero De Chicholano De Chicholano De Chicholano De Chicholano De Chicholano De Chicholano De Chicholano